Nosotros estamos haciendo prácticas de aguas abiertas con la Escuela de Guardavidas. A partir del mes de septiembre hasta noviembre, se agregan dos sesiones de práctica en aguas abiertas. Todo lo que se trabajó durante el año en piletas se va transfiriendo al trabajo en río, digamos. Todavía no está habilitada, digamos, la temporada como para tener un guardavidas permanente, creo, ¿no? Pero la gente está cumpliendo o todavía la gente está, digamos, aprovechando el calor y entrando al agua. Los misioneros somos de agua, hace calor y vamos al agua. El balneario no está habilitado, las recomendaciones son no ingresar en lugares no habilitados o desconocidos. Pero la realidad es que la gente siente calor y va al agua, ¿no? Digamos, pero todavía todo ha sido tranquilo con ustedes. Hablando de la escuela, ¿han visto que ha habido mucha demanda de personas dispuestas a ingresar como guardavidas? ¿Cómo ha sido este año? Siempre, sí, este año hay mucha, hubo mucha matrícula. Actualmente estamos con 50 aspirantes que creo que van a ingresar. La demanda de guardavidas bien formados de nuestra escuela es cada vez mayor en toda la zona. Así que siempre tenemos buena respuesta y casi todos los chicos llegan a una salida laboral rápida, inmediata y genuina, ¿no? Por último, cuéntenos, ¿qué recomendaciones ustedes como expertos, digamos, tanto en el tema de nadar y el tema del cuidado y prevención también, podrían darle a las personas de a pie que están aquí? La gente no tiene que ingresar al agua en lugares no habilitados, el baliario no está habilitado. Están las duchas, hay tres cuerpos de duchas para refrescarse. Y si van a ingresar al agua, mucho cuidado con los niños, los pequeños, ingresar con el agua a la rodilla para prepararse una refrescada y esperar que esté habilitado el operativo de seguridad para hacer un uso más intensivo del agua. El resto de la gente, pues, estás viendo mucha gente que está practicando deportes náuticos, en este caso kites, air, kayak. Esa gente ya tiene su norma de seguridad adquirida, se está trabajando mucho en la parte de prevención de accidentes acuáticos con los clubes náuticos, los grupos, y eso hay bastante conciencia, la gente toma conciencia, digamos. El peligro son los bañistas noveles que ante los primeros calores se lanzan al agua en forma osada.